El chicharito ya es del Galaxy de Los Ángeles. El equipo de la MLS por fin anunció la contratación del goleador mexicano Javier Hernández. Lo ha fichado por tres años con opción a uno más. Y por cada uno, la estrella del tri se va a embolsar nada menos que 6 millones de dólares. Va a ser el jugador mejor pagado de la liga este año. Allí va a ser equipo con sus paisanos Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez. Y según el chicharito, esta oportunidad llega en el momento perfecto. Yo no vengo aquí a retirarme ni a hacer ni mucho menos. Yo vengo aquí a seguirme preparando, a seguir creciendo como persona, como futbolista. Y todo llegó en un momento completamente adecuado. Y hay oportunidades que solamente te llegan una vez. Y entonces yo la quise tomar, aprovechar. Aprovechar y viendo que es un ganar-ganar en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Que no nada más en lo futbolístico, también fuera de lo futbolístico. Y que también me ven en mí muchísimo valor dentro de un equipo y también dentro de una liga. Su debut en el estadio Galaxy será el 7 de marzo. Con una firma, prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inician el próximo... ¡Gracias!